Hoy en día la mayoría de nosotros y de nosotras sabemos cómo mantener el debido respeto por estas personas que nacen con características físicas diferentes. Y te digo la mayoría de, porque por supuesto aún siguen existiendo a día de hoy muchos cafres que continúan con esa mentalidad del siglo XX. En los años 90 a estas personas se les llamaba freaks y lo único que hacían con ellas, para lo único que servían, era para entretener a los demás, para ser exhibidos. Y por supuesto para generar muchísimo dinero para personas externas, porque ellos no se llevaban ni un duro, o sea, veían pasar el dinero por delante y ni lo olían. Este es el caso de las gemelas Violet y Daisy Hilton, las verdaderas hermanas Hilton, a quien nadie conoce hoy en día porque un siglo después de que poblaran esta tierra fueron borradas por Paris y Nikki Hilton, las herederas hoteleras. Sin embargo, olvídate de Paris y de Nikki, porque la historia que hoy te traigo no tiene ni lujos, ni alegrías, ni glamour. ¿Qué tal mis curiositos? Sin censura, sabéis que hemos tratado varios temas sobre freaks o sobre personas físicamente diferentes en este canal y os han encantado absolutamente todos. Así que hoy os traigo otra entrega más de freaks. Vamos a conocer a Daisy y a Violet Hilton, que nacieron de una madre bastante pobre y además soltera, llamada Kate Skinner. Ella se había quedado embarazada a los 21 años de su jefe. El jefe era el hijo de una familia muy adinerada para la que ella trabajaba y sabía que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Sin embargo, debía estar bien bueno el jefe porque no se pudo contener y se terminó acostando con él. Ella era plenamente consciente de que lo que estaba haciendo era un superpecado a los ojos de Dios. Así que cuando semanas después se enteró de que estaba embarazada, lo calificó como un castigo divino por lo que había hecho. Tienes que darte cuenta de que en la época, en los años 90, en Sussex, Inglaterra, acostarse con un hombre sin estar casada con él era un absoluto pecado. Era lo peor que podías hacer en este mundo. Fue el año 1908 cuando las siamesas nacieron y fueron consideradas como monstruos, como aberraciones. Los gemelos en esta época, en Inglaterra, se consideraban como tal. Eran como castigos que te habían enviado el cielo porque habías hecho algo malo. Y ya encima, si eran siamesas, espera que te voy a leer bien la palabra porque es jodida, ¿eh? Piopagus, es decir, que estaban conectadas por la pelvis y las nalgas, pues ya apaga y vámonos. La señora dijo, Dios mío, ¿qué es lo que he parido? Por favor, doctor, dígame que esto me lo voy a poder quitar de encima ya. Y efectivamente, el doctor les dijo que en un mes aproximadamente fallecerían. Sin embargo, se equivocó. Y yo te voy a decir una cosa a estas alturas del vídeo, que sé que puede sonar un poco cruel, pero tiene mucho sentido. Ya verás cuando te cuente lo que viene por delante. Yo creo que hubiera sido mejor que hubieran fallecido efectivamente al mes de nacidas porque por lo menos se hubieran ahorrado todo el sufrimiento y todo el dolor que tuvieron que pasar porque les esperaba un futuro bien negro. Sin saber qué hacer con ellas, Kate, viendo que pasaba el mes y que no fallecían, pues lo que hizo fue entregárselas, regalárselas o vendérselas, mejor dicho, a la dueña de un pub donde ella trabajaba de vez en cuando por 5 libras. Le dio a las siamesas y le dijo, toma para ti. Si las quieres, haz con ellas lo que te dé la gana. Mientras tanto, Kate, la madre de las siamesas, por llamarla de alguna forma, porque vaya cabrona, siguió con su vida y tuvo otro hijo en 1910 y una hija en 1912. Pero le dio el karma con toda su fuerza porque en este parto de esta segunda hija que tuvo en 1912 falleció a los 25 años por complicaciones y dejó a todos los niños huerfalitos. Mira mejor, porque con una madre como esta, mejor estáis así. ¿Cómo obtuvieron el apellido Hilton entonces las siamesas? Pues lo tomaron de esta señora a quien su mamá las vendió. Mary Hilton se llamaba la dueña de este pub y vio en las siamesas la oportunidad perfecta de hacerse rica. ¿Cómo lo hizo? Pues exhibiéndolas en la parte trasera de su pub, en un espectáculo que ella misma se inventó, que no tenía absolutamente nada de espectáculo, simplemente era que pasaba algunos clientes para la parte trasera y les decía, si me dais dos centavos, le podéis levantar el vestido a las bebés y daros cuenta de que efectivamente han nacido unidas, porque la gente no se lo creía, ¿sabes? Lo escuchaban y daban, no, 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 yo tengo que ver para creer. Bueno, pues por dos centavos podían efectivamente verlo para creerlo. Pero la señora Mary Hilton no solo estaba ganando dinero con las siamesas, también estaba haciendo otro tipo de cosas, porque ella como buena dueña de un pub de la época, pues no sentaba cabeza con ningún hombre. Era una mujer bien independiente. A ella le gustaba saltar de tipo en tipo y esto hubiera estado muy bien si se hubiera limitado a ella. El problema es que se los llevaba a casa y cuando se los llevaba a casa, pues cada uno de esos tipos que entraba en la casa, pues hacía lo que le daba la gana con las siamesas y para colmo, para más Inri, la señora Mary Hilton participaba en muchos de estos actos. Las siamesas, a su cortísima edad, porque no tenían ni tres años, sabían ya bien lo que tenían que hacer, sabían bien a quién tenían que obedecer. Ella llamaban a la señora Mary Hilton su dueña y eran muy conscientes de que estaban vivas única y exclusivamente para generar dinero para ella. Cuando llegaron a la edad de tres años, la señora Mary Hilton consideró que la trasera de su pub no era suficiente, que quería más y se embarcó con las siamesas en una gira. Se las llevó a Alemania y Australia, donde fueron un absoluto éxito y entonces dijo ahora voy a poner las miras en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando trataron de entrar en San Francisco, se encontraron con un problema, porque las autoridades no dejaron que las siamesas pasaran. Les dijeron que no eran médicamente aptas. Mary, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer para que les dejaran entrar en el país, llamó a la prensa y les lloriqueó y les dijo que los estaban discriminando. ¡Ay, Dios mío, tengo una pena tan grande! Entonces las autoridades de Estados Unidos, para evitar mala prensa, pues lo que hicieron fue al final darles el pase. Venga, venga, señora, entre, entre y haga lo que tenga que hacer. Llegamos a 1915 y no sé si por suerte o por desgracia, porque muchas veces más vale malo conocido que bueno por conocer, pues Mary Hilton falleció. Las siamesas tenían 7 años por aquel entonces y se encontraron pasando a manos de alguien no muy lejano a Mary Hilton, porque su propia hija biológica fue la que adoptó ahora a las niñas. Bueno, adoptó por decirlo de alguna forma. Ella se llamaba Edith Hilton y estaba casada con un productor de espectáculos, perfecto todo, ¿verdad? Cuando entre los dos vieron el potencial de las gemelas, que su madre les había dejado en herencia, las adoptaron y en vez de escolarizarlas, lo que hicieron fue enseñarles a tocar instrumentos musicales. ¿Para qué? Pues para poder explotarlas todavía más de lo que ya lo estaban haciendo. Edith y su esposo se trasladaron a los Estados Unidos con las gemelas y allí las escribieron en una gira circense en 1920. Su representante las consiguió llevar hasta lo más alto, porque les hicieron un contrato en la Metro Godwin-Mayer y allí ganaban 2.500 dólares a la semana. Que para el siglo XX, nena, era un pastizal. Bueno, y para ahora también. Sin embargo, en 1931 las gemelas no pudieron más. Y hablaron con la verdad. Y allí su fama se truncó. ¿Cuál era su verdad? Pues que este representante, al igual que les había estado pasando durante toda su vida, estaba aprovechándose de ellas. Pero aprovechándose en todos los sentidos. Sí, físicamente también. Cuando la esposa del representante se enteró, montó un quilombo de Dios es Cristo, pidió el divorcio y fue a la prensa para contar lo que su esposo y lo que los dueños de las Siamesas les estaban haciendo. Así fue como se desencadenó un absoluto escándalo y un juicio donde se acusó a los dueños de las Siamesas de explotación y de esclavitud. Y Daisy y Violet lograron por fin independizarse de sus tutores cuando tenían 21 años y cobraron 80.000 dólares de compensación. Lo cual era para ellas impresionante de la vida porque de todo el dinero que habían ganado desde que nacieron no habían visto ni un duro. Ahora, emancipadas, las gemelas se abrieron a un mundo nunca antes conocido para ellas. El del amor. En 1932 aceptaron un papel protagonista en una película llamada Fenómenos o Freaks y se empezó a escuchar que eran devoradoras de hombres. Claro, lo habían piado con ganas las muchachas. Daisy se tiñó de rubia para ser distinguida de su hermana Violet y comenzaron a ganar 5.000 dólares a la semana en un show que ellas mismas se inventaron de bodevil. Que ellas hacían música y contaban chistes y un montón de cosas y tenían el mayor éxito de todos los que pasaban por aquel espectáculo. Conocieron al mago Harry Houdini y Harry Houdini les enseñó cómo podían distanciarse o aislarse, mejor dicho, mentalmente para que pudieran tener relaciones con hombres. Es decir, para que una pudiera estar gozándosela y la otra mientras tanto pudiera estar allí soportando el asunto, aguantando la vela, como se suele decir. Daisy contó en las memorias que escribieron antes de fallecer que cuando su hermana estaba con un hombre, pues ella simplemente se daba la vuelta, miraba para otro lado, leía un libro y se comía una manzana. En serio te lo digo, o sea que vivir así, no sé cómo decirte. Es que no me lo puedo ni imaginar. Llegó el año 1934 y Violet anunció que se iba a casar con el abogado que las defendió en su proceso de emancipación. Se llamaba Maurice Lambert. Sin embargo, en Nueva York les negaron la licencia de matrimonio porque los consideraban una aberración, o sea, decían que estas dos señoras así pegadas no podían casarse con un hombre y la otra qué iba a hacer. No, no iban a pasar por ahí, era súper inmoral. Al final pidieron la licencia de matrimonio en un total de 20 estados y en todos se la negaron. Y el señor Maurice Lambert, el abogado, pues se cansó y dijo, pues si no me puedo casar contigo, te abandono, y eso fue lo que hizo. Dos años más tarde, Violet, desesperada por casarse, porque la mujer había comprado ya el vestido, lo tenía todo preparado y dijo, yo me caso porque me caso. Pues encontró a otro hombre llamado James Moore y contrajo matrimonio con él, ya a la desesperada, como te digo, pero duraron solamente siete semanas. Obviamente, si te casas a la desesperada, el resultado no va a ser bueno. Daisy, por su parte, no corrió tampoco buena suerte. De hecho, corrió peor suerte que su hermana. Porque en 1941 se casó enamoradísima de un bailarín llamado Bodhi Sawyer, pero su matrimonio duró menos que de Kim Kardashian con Chris Humphries, nena. Solamente diez días al loro. Llegó a finales de 1940 y el público empezó a perder el interés en las siamesas y sus ahorros se fueron al carajo. Fue entonces cuando pensaron en probar suerte en otro tipo de negocios y dijeron, vamos a montar un puesto de hot dogs, de perritos calientes. Y le vamos a llamar las siamesas Hilton. Les iba muy bien, nena, porque los clientes iban allí, las veían trabajando detrás del mostrador. Se llevaban una foto de recuerdo o simplemente el hecho de conocerlas. ¡Ah, qué increíble! Y se llevaban el hot dog y todo el mundo contento, pero los vendedores ambulantes de la zona no estaban nada contentos porque se dieron cuenta de que, claro, ellas se habían convertido en el espectáculo y que todo el mundo iba a comprarles a ellas porque querían verlas y empezaron a acosarlas. Al final tuvieron que cerrar su negocio por mucho éxito que estaban teniendo porque no podían soportar todo lo que les estaban haciendo el resto de vendedores. ¡Qué capullos! Pues inventaros vosotros algo también. Es que esto de la libre competencia me ha hecho que mal lo lleva la gente. Llegó el año 1952 y Hollywood llegó al rescate de las siamesas. Les ofreció crear una película titulada Encadenadas de por vida. Pero qué mala suerte, curiosita. La peli fue un absoluto desastre en taquilla. No recaudó prácticamente ni mil dólares. La gente ya no quería saber nada de ellas. Ahora sí, las hermanas siamesas Hilton estaban en la indigencia. Llegó el dueño de una tienda de comestibles, las vio en la calle y se apiadó de ellas y les dio trabajo. Las llegó a su supermercado para trabajar como reponedora y cajera. E incluso construyó una caja especial para que ellas pudieran trabajar a la vez. La una así del lado y la otra del otro lado. Vamos, que se portó súper súper bien con ellas. Era un buen samaritano este hombrito. Pero mira cómo es la vida. El destino ya estaba escrito. Llegó 1969 y pasaron algunos días. Y el dueño del supermercado se dio cuenta de que Daisy y Violet lo iban a trabajar. Llevaban ya faltando varias jornadas. Entonces llamó a las autoridades. Y les pidió que fueran, por favor, a ver qué estaba pasando al tráiler, al viejo tráiler caravana donde ellas estaban malviviendo. Porque lo habían perdido todo. Cuando llegaron las autoridades se dieron cuenta de que las siamesas estaban las dos fallecidas. Resultó que Daisy había contraído la llamada gripe de Hong Kong y había fallecido cuatro días antes que su hermana Violet, quien había estado allí pegada con el cuerpo sin vida de su hermana sin poder hacer absolutamente nada porque también estaba con la gripe de Hong Kong. Obviamente si estaban pegadas pues se iban a contagiar y no había podido siquiera pedir ayuda. Falleció junto a su hermana cuatro días después. Como no tenían además nada de dinero, no tenían nada de ahorros, pues el Estado lo que hizo fue enterrarlas en una fosa común junto a un combatiente de la guerra de Vietnam, que el hombre tampoco tenía nada y pues los pusieron allí a los tres juntos. Espero que se lo estén pasando bien donde sea que estén y que nos esperen por muchos años. Terrible historia, curiosita sin duda. Tenía que ser brutal nacer en aquella época siendo diferente porque como puedes darte cuenta, no había absolutamente ningún tipo de derecho para estas personas. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas de esta historia. Estoy deseando leerte. No te marches sin seguirme en mi Instagram y también en Curioseando, mi canal principal de farándula y de chismes de famosos. Suscríbete a Curioseando sin censura si no quieres perderte el próximo vídeo y activa la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en llegar a verme. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!